Bienvenidos a Caliente Casino, yo soy Mitch Pérez y hoy estamos aquí para desmentir alguno de los mitos más comunes sobre los juegos de casino. Prepárate para descubrir la verdad. Uno de los mitos más populares es que las máquinas tragamonedas pueden estar calientes o frías. La realidad es que cada giro es independiente y aleatorio, controlado por un generador de números aleatorios. No hay manera de predecir cuándo una máquina pagará. Otro mito es que los casinos manipulan las cartas en el blackjack. Sin embargo, los casinos utilizan mezcladores automáticos y estándares de barajado rigurosos para garantizar la equidad del juego. Además, las licencias de juego exigen auditorías y controles estrictos. Muchos creen que las ruletas están arregladas para favorecer al casino. La verdad es que las ruletas están diseñadas para ser equilibradas y justas. Las bolas y ruedas son revisadas regularmente para asegurar que no haya sesgos. Desmintiendo estos mitos, podemos disfrutar de los juegos de casino con mayor confianza. Ven a Caliente Casino y vive la experiencia auténtica del juego. ¡Te esperamos! No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante y seguirnos en redes sociales.